Vos, escuchame bien lo que te voy a decir ¿Qué pasó? El día de la madre, no me vengas con un lavarropa, un microondas, una licuadora Porque te la tiro por la cabeza, ¿me escuchaste? A mí me transferís dólares, euros, yenes Y una vez así, yo decido qué comprarme, ¿me entendés? Pero si yo no soy hijo tuyo Ay, gordo, estoy practicando para cuando cachete crezca Ay, vos decís que se lo intimide y me compré algo, mi amor No, yo creo que sí, gorda, porque hasta a mí casi me da un paro Dios te oiga, gordo